Y para cerrar con broche de oro este disco retro, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente tema? Y se llama, La Cumbia de los Tion Para bailar al estilo de El Zorro de los Teclados Y esa es, La Cumbia de los Tion Jack Johnny Es el ritmo y el sabor del Zorro Y esa es, La Cumbia de los Tion ¡Cumbia! ¡Anda! Desde la ciudad de La Cumbia, estamos Veracruz Y ahí está el timbal sabroso ¡Que la rincón en las abrazadas! Como siempre el sabor del Zorro ¡El Zorro de los Teclados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!